iOS 15 sale en cuestión de días y en este vídeo te voy a dar algunas claves para que, pues, no tengas ningún problema en actualizar y cuando actualices, pues, te vaya todo perfecto. Antes de nada, debes saber que iOS 15 está planeado que salga o durante la Keynote, que esto es algo bastante improbable, o el día siguiente, es decir, si seguimos el esquema que siguió iOS 14, el día de la presentación de los nuevos iPhone, salió la Golden Master, la versión final de la beta, que es el mismo software que la versión final de iOS 15 para todo el mundo, que salió el día siguiente. Si iOS 15 sigue el mismo patrón, iOS 15 debería salir el día 15 de septiembre, que es miércoles, ¿vale? Si no sale el miércoles, en el propio evento sabremos la fecha de lanzamiento, que podría ser el siguiente martes 21 de septiembre. Así que, aún así, este vídeo te viene de perlas para conocer qué es lo que tienes que saber para actualizar sin ningún tipo de problema. Antes de nada, debes saber que estos son los dispositivos compatibles con iOS 15, que son los mismos que con iOS 14, así que en este aspecto no tienes ningún problema. Eso sí, si tienes la beta instalada, como es mi caso de iOS 15, lo que tienes que hacer es rápidamente te vas a ir, bueno, si quieres actualizar iOS 15, lógicamente de forma limpia, te vas a ir a los ajustes, te vas a general y aquí en VPN y otros perfiles, vas a ir a tu perfil y lo vas a eliminar, ¿vale? Cuando salga la actualización, simplemente reinicias el dispositivo y te va a tener que salir la actualización en los ajustes, en general, en actualización de software. Vamos, como siempre actualizas, no deberías tener ningún problema y esta es una manera de hacerlo. Pero antes de actualizar, te voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero es que hagas una copia de seguridad en iOS 14. ¿Por qué? Porque si subes a iOS 15 y luego haces una copia de seguridad y quieres bajar a iOS 14, no va a ser compatible la copia de seguridad de iOS 15 en iOS 14. Así que si te arrepientes, siempre puedes volver atrás e instalar la copia que has hecho en iOS 14. Puedes hacerlo a través de iCloud, como os enseñaba, o si no, también a través de iTunes o directamente en vuestro ordenador Mac, si es que tenéis las últimas versiones. Aún así, algo que también es muy importante después de hacer la copia de seguridad es que tengáis almacenamiento libre. ¿Cuánto es necesario para actualizar? Pues normalmente suele pesar entre 5 y 8 GB la actualización de un nuevo software, ¿vale? Esto es algo bastante común. Yo siempre aconsejo tener sobre unos 10 GB para luego instalar aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero si queréis saber algunos consejos para liberar espacio, te voy a dejar por aquí varios vídeos donde te doy diferentes consejos para, pues, liberar espacio o liberar caché o liberar archivos basura, que también es algo muy común acumular este tipo de archivos, sobre todo después de varios años. También algo que aconsejo muy mucho es ir a la App Store y aquí deshacerte de algunas aplicaciones que realmente no utilizabas y sobre todo mucho más importante que es actualizar aquellas que sí utilizas en el día a día porque ya muchas estos últimos días han estado actualizándose y dando soporte para iOS 15 e incluso añadiendo algunas funciones que tiene iOS 15 a sus aplicaciones. Este es el caso de WhatsApp, por ejemplo, que os he hecho un vídeo de cómo ha mejorado en iOS 15 que os lo voy a dejar por aquí. Es algo que pocas personas saben, pero hay funciones de iOS 15 que se añadirán a WhatsApp y es algo que lo mismo puede suceder con otras aplicaciones. Así que siempre tener actualizadas las aplicaciones porque es algo que siempre vais a ganar. También a la hora de instalar iOS 15, las primeras horas será una locura. Siempre suele salir sobre las 7 de la tarde y los servidores suelen estar llenos, ¿vale? Es decir, vais a tardar mucho tiempo. Hay gente que lo que hace es actualizar desde el propio ordenador, no a través del dispositivo y a lo mejor tenéis algo más de suerte y os va más rápido. Suele actualizar menos gente, aunque probablemente apunten al mismo servidor y vayáis a tardar lo mismo. Muchos también me preguntáis si recomiendo actualizar el iPhone 6S, el iPhone 7, el iPhone SE que son los dispositivos un poco que van a la cola de esta actualización y ya os he dado mi experiencia por aquí pero os tengo que decir que de momento no. Yo esperaría al menos una semana para conocer el feedback de la demás gente y para que, bueno, pues sepamos si realmente iOS 15 afecta a la batería, afecta al rendimiento, afecta a algunas aplicaciones y al fin y al cabo esto es un feedback que todo el mundo deberíamos conocer. Algo que muchos ya sabéis es que iOS 15 está limitadas, al menos varias funciones, muchas de ellas, al iPhone XS en adelante, ¿vale? XS y XR, por lo tanto muchas funciones de iOS 15 no las aprovechan estos dispositivos. Si le añadimos que Apple ha añadido una funcionalidad de iOS 15 y es que no va a obligar, por decirlo así, a actualizar a esta nueva versión, sino que va a seguir dando soporte de seguridad a todos aquellos que se queden en iOS 14, es una muy buena opción quedarse. Aparte, Apple parece que está trabajando en iOS 14.8, que de momento no tenemos señales y podría cambiar un poquito esta dinámica de siempre tener que actualizar y al final perder un poquito de rendimiento solo por tener la última versión. Así que chicos, creo que tampoco hace falta hacer mucho más, no hace falta volverse loco antes de actualizar. Simplemente es un consejo que yo os doy el realizar todos estos pasos, todas estas acciones antes de actualizar y que sea de una forma segura y que lo conozcáis al 100%. Así que chicos, os voy a dejar también por aquí todas las novedades de iOS 15 que sé que son muchísimas y es algo que siempre me gusta deciros antes de actualizar para que conozcáis ya todo en profundidad. Y además aprovecho para deciros que estos días van a venir un montón de noticias relacionadas con iPhone 13, con los nuevos AirPods, con los nuevos Apple Watch y también que intentaré tenerlos lo antes posible para así daros mis impresiones y que conozcáis estos nuevos dispositivos y todo lo que puede venir también de software que tengo muchas ganas. Así que chicos, os veo en el siguiente vídeo. Espero que ya sea diciendo que sale iOS 15 y que ya podemos instalarlo en los dispositivos. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!